Hola, soy Eugenio Larraín Hernández, rector de Santo Tomás, sede de Puerto Montt. Te invito a que conozcas nuestra sede. Encuentra tu lugar en el mundo, tú puedes. Hola, soy Sol Ulloa, soy secretaria académica de la institución Santo Tomás Puerto Montt. Te invito a conocer las carreras que impartimos, que son acordes a las necesidades de nuestra zona. Ven a ser parte de nuestra familia Santo Tomás, tú puedes. Hola, mi nombre es Alejandro Gómez, soy recepcionista acá de la universidad y te invito a que puedas estudiar Santo Tomás. Tú puedes. Hola, mi nombre es Alejandro Gómez, soy secretaria académica de la universidad y te invito a la universidad de la universidad. Gracias por ver el video.